En Noticias del Tiempo presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. El récord establecido el domingo como el día más caluroso del planeta duró solo un día porque el lunes se estableció otro récord cuando una serie de olas de calor de verano azotaron América del Norte. La temperatura media global del aire en la superficie el lunes 22 de julio alcanzó los 17,15 grados Celsius o 62,87 grados Fahrenheit según datos del Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea. Los científicos advierten que las emisiones de gases de efecto invernadero causados por el hombre podrían acelerar el ritmo del cambio climático. Y la advertencia de calor extremo se extendió hasta esta noche en el sur de Nevada. El pronóstico del clima indica que hoy llegaremos a los 111 grados. Mañana también en 111, el sábado y domingo estarán mediados 100 grados y recuerden que los vientos continúan.